Bueno, escuchaban ustedes las palabras del Vicepresidente Ejecutivo de la República, Elías Agua, en este acto de entrega de créditos a los productores agrícolas del Estado Zulia y donde manifestaba todo el trabajo que se ha venido haciendo para fortalecer la soberanía alimentaria en nuestra nación. Nosotros de inmediato nos vamos al oriente de nuestro país, específicamente a la ciudad de Cumaná. Allí se encuentra nuestro compañero Jesús López, con información muy importante a esta hora. Te escuchamos. Bien, usuarios y usuarias del Sistema Nacional de Medios Públicos, nos encontramos desde la Escuela Bolivariana Rebeca Mejías, del sector La Llanada de Cumaná, Estado Sucre, donde el día de hoy se está llevando a cabo la entrega de asignaciones económicas a los beneficiarios y beneficiarios de la Gran Misión Hijo de Venezuela y en Amor Mayor. Vamos a dar la palabra a la Vicepresidenta para el Área Social, Yadira Córdoba, que hoy se está dirigiendo a estos beneficiarios. De manera directa, todo aquello que pueda resultar en cambiar la vida del pueblo y convertirla en una vida llena de dignidad, en una vida llena de felicidad. De eso se trata la revolución. ¡Más la fuerza, más 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 la fuerza! Nosotros hoy hemos estado entregando lo que corresponde a la oleada del mes de agosto que anunció nuestro comandante hace apenas dos días. El mes de agosto estamos incorporando en todo el país 20.000 beneficiarios, los beneficiarios de la Gran Misión en Amor Mayor y 20.000 beneficiarios y beneficiarios de la Gran Misión Hijo de Venezuela. Eso hace que a nivel nacional nosotros en la Gran Misión Hijo de Venezuela alcancemos la cifra de más de 164.000 mujeres, jefes de familia, que se benefician con esta misión y 428.000 niños, niñas y adolescentes menores de edad que dependen de las mismas. Al mismo tiempo, con las 20.000 incorporaciones para recibir la pensión de adultos y adultas mayores, estamos llegando a una cifra que supera las 300.000 personas y que representa un esfuerzo importante de la Revolución por garantizar la felicidad también para nuestros adultos y adultas mayores. Siempre tenemos que recordar, tenemos que aclarar, que afianzar, por ejemplo, que de esa cantidad de beneficiarios y beneficiarios, el Estado Sucre tiene 8.000 familias que se benefician de 36.000 mujeres que se registraron en Hijo de Venezuela. Esas 8.000 familias representan al mismo tiempo casi 23.000 niños y niñas y adolescentes que van a recibir el beneficio de manos de nuestro comandante, por instrucciones de nuestro comandante, en la Gran Moción Hijo de Venezuela. En el caso de Amor Mayor, que son nuestras abuelas y nuestros abuelos, nuestros adultos y adultas mayores, se registraron 48.000 personas. Y con la incorporación del mes de agosto, nosotros vamos a llegar a la cifra de 12.500 abuelos y abuelas en el Estado Sucre, beneficiándose por la Gran Moción en Amor Mayor. Es bueno recordar, y afortunadamente aquí tenemos estos compatriotas cargados de juventud que vivieron la Cuarta República y que saben lo que significaba no tener una pensión, no tener acceso a los servicios de salud. También saben lo que significaba ser maltratados solamente por el hecho de ser adultos y adultas mayores. Hoy con la revolución han sido reivindicados, y no solamente reivindicados porque tienen una pensión digna para vivir, una pensión equivalente al salario mínimo nacional, que ya para estos adultos y adultas mayores, se convierte en el salario correspondiente al mes de septiembre de 2047 bolívares. ¡Así, así, así que se gobierna! ¡Así, así, así que se gobierna! ¡Así, así, así que se gobierna! Debemos señalar que durante la Cuarta República, cuando se inició la revolución, las pensiones de nuestros adultos y adultas mayores, aquellos pocos que la tenían, eran más o menos 15 bolívares, eran más o menos 10 bolívares, 20 bolívares, porque la gente sabe que se quedaban congeladas, que equivalían al 80% del salario que tenía la persona cuando se jubiló, y con eso se quedaba para toda la vida. Hoy por hoy, no solamente hemos aumentado el número de pensionados en el país, al finalizar el año 2012, estaremos llegando a casi 3 millones de pensionados y pensionadas en todo el territorio nacional. Cuando comenzó la revolución, solamente habían 300 mil pensionados y pensionadas, con las cifras que les acabo de mencionar, pensionados con 20 bolívares, pensionados con 15 bolívares, hoy están casi 3 millones pensionados que van recibiendo el salario mínimo. Cada vez que aumenta el salario mínimo nacional, también aumenta la pensión para nuestros adultos y adultas mayores. Y con relación a nuestras madres, a nuestras madres, a nuestros niños, niñas y adolescentes que se ubican en la categoría, por ahora, de pobreza extrema. Y digo por ahora, porque desde que el presidente Hugo Chávez decidió crear esta gran misión, hijos de Venezuela, la primera, el primer lineamiento que dio, la primera instrucción que nos dio a su equipo de trabajo, es que esto era solamente un punto de apoyo para que movieran el mundo. Un punto de apoyo para que nuestras madres, para que nuestras adolescentes en situación de pobreza, pudieran cambiar profundamente esa situación en la que estaban viviendo. y que ese punto de apoyo no era solamente la asignación económica, que significaba un plan de acompañamiento para que pudieran resolver los problemas de salud, los problemas de educación, incorporarse a los proyectos productivos. Eso lo hemos venido impulsando con la gran misión, hijos de Venezuela. Nuestras beneficiarias y beneficiarios van lentamente, poco a poco incorporándose a los comités de hijos de Venezuela. Se van incorporando a los proyectos socioproductivos. Nuestros equipos identifican en las familias pobres cuáles son los niños y niñas que están fuera del sistema escolar para incorporarlos, para darles una respuesta a las problemáticas que tienen. Igualmente, los problemas de salud, las embarazadas que pueden estar sin control prenatal inmediatamente deben incorporarse al barrio adentro más cercano. Por esa razón, la revolución es una revolución invencible, es una revolución... ¡Avante, comandante, 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 comandante! Es una revolución que nace del compromiso de nuestro comandante con su pueblo, con el pueblo más pobre y con el pueblo en general. Es una revolución que ha tenido todas las orientaciones del presidente Chávez para poder garantizar la suprema felicidad para el pueblo, para poder salir de la inmensa deuda social que dejó la Cuarta República. Esa Cuarta República que hoy está intentando volver a gobernar a Venezuela. Esa Cuarta República que hoy está mintiéndole al pueblo y que viene atacando las misiones. ¡No volverán! 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 Esta revolución creada, impulsada, luchada, defendida, alimentada por el espíritu de nuestro comandante Chávez llegó para quedarse y se queda en las conciencias del pueblo y se queda en el corazón del pueblo. La revolución ha significado para el pueblo venezolano tener médicos y médicas en su barrio, en su urbanización, a través de la misión barrio adentro. La revolución ha significado el que sus hijos puedan ir a la escuela y puedan ir al liceo y que puedan ir a la universidad porque para eso está la misión Sucre. ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! La revolución ha significado también empleo para todas y todos porque nosotros recibimos un país que estaba rondando el 18% del desempleo nacional y ese desempleo llegó a convertirse en 21% es decir de cada 100 venezolanas y venezolanos en edad de trabajar 21 se encontraban desempleados gracias al golpe de Estado y al golpe petrolero que dieron los dirigentes de la Cuarta República esos dieron un golpe para hundir al país en la pobreza así que después del golpe de Estado la revolución se afianzó la revolución se convirtió en acero para ser invencible porque comenzamos a luchar contra todas las consecuencias de los malos gobiernos de la Cuarta República así que nosotros ahora tenemos 7% de desempleados un 8% perdón 8% de desempleados que con relación al 21% ha significado haber bajado casi 3 veces esa tasa de desempleo y seguiremos luchando porque para eso está la gran misión saber y trabajo pero además nuestro comandante también se ha ocupado de la alimentación del pueblo la misión alimentación ha representado tener mercal tener mercalitos tener los pedeval tener las casas de alimentación las casas de alimentación que son para las más pobres y los más pobres en nuestros barrios por eso es falso cuando dicen que 4 millones de venezolanos se acuestan sin comer porque resulta que en este país solamente quedan 2 millones de personas en pobreza extrema y para eso estamos luchando con estas misiones para que el año que viene nosotros nosotros esos casi 2 millones de personas que todavía viven en pobreza extrema, el gobierno bolivariano está comprometido que para el próximo periodo no habrá ni un solo venezolano que se encuentre en situación de pobreza extrema. Así, así, así que se gobierna. Así, así, así que se gobierna. Así, así, así que se gobierna. Así, así, así. La otra gran deuda, la otra gran deuda que nos dejó la Cuarta República fue la deuda de vivienda. Tenemos que reconocer, y nuestros adultos y adultas mayores lo saben, que es así, que los ranchos en los cerros de Caracas crecieron, se desarrollaron, se multiplicaron con la Cuarta República. Que Caracas no tenía ranchos, pero que los pobres que se habían quedado sin trabajo en el campo, que se habían quedado sin trabajo en las carreteras, que se quedaron sin trabajo en la construcción, no les quedó otra que construir sus propias viviendas de la manera como lo podían hacer en los cerros de Caracas y en los diferentes caseríos que se fueron formando en todo el país. Así que la deuda de vivienda la encontramos nosotros. Un déficit de vivienda en todo el país, que ahora con la gran misión Vivienda Venezuela, nosotros estamos seguros y seguras que para el próximo periodo lo estaremos resolviendo. El comandante Chávez creó las misiones, el comandante Chávez creó las misiones para resolver los problemas de nuestro pueblo y en la medida que fuimos resolviendo el analfabetismo, la exclusión de las universidades, que fuimos resolviendo el acceso a los servicios de salud desde el año pasado, comenzó a crear las grandes misiones que son mucho más complejas y que van a atacar las raíces de los problemas que tiene nuestro pueblo. Como dice nuestro comandante, mucho es lo que ha hecho la revolución. Nuestras vidas no son ni parecidas a lo que eran cuando comenzó la revolución. Tenemos que pensar y recordar en qué condiciones vivían. No teníamos un médico, no teníamos a dónde ir, no teníamos a los hijos en la escuela, en las escuelas nos cobraban, no teníamos universidades. Hoy la revolución ha avanzado y ha logrado cantidad de elementos en función de la vida del pueblo. Pero todavía, nuestro comandante dice, tenemos mucho que celebrar, tenemos mucho que defender, tenemos mucho que defender en esta revolución, pero más tenemos que defender lo que nos toca lograr en el próximo periodo. ¡Aplausos! Así que, camaradas, compatriotas, amigas y amigos, el esfuerzo de las dos grandes misiones, que ya están superando las 500.000 personas beneficiadas, porque cada vez que entregamos una asignación a una madre de este país, es una asignación que está calculada a 430 bolívares por cada hijo y a 600 bolívares por cada hijo con discapacidad. De manera que cuando decimos 164.000 mujeres que han sido beneficiadas, esas 164.000 mujeres equivalen a 428.000 niños, niñas y adolescentes. Y más de 500.000 personas por hijo de Venezuela se están beneficiando. Y también, más de 350.000 adultos y adultas mayores se están beneficiando. Así que, eso es la revolución. Cuando sumamos las dos cantidades, podemos decir tranquilamente que en pocos meses estaremos sobrepasando el millón de personas que se están beneficiando de estas dos grandes misiones. ¡Cáve, amigo! ¡Tú que estás contigo! ¡Cáve, amigo! ¡Tú que estás contigo! ¡Cáve, amigo! ¡Tú que estás contigo! Ya para ir finalizando, nuestro comandante hace dos días además anunció cuando nacieron las dos grandes misiones, la tarea que nos puso fue incorporar 20.000 personas en Amor Mayor y 20.000 personas en Hijos de Venezuela cada mes, cada mes se incorporan 20.000, hace dos días nuestro comandante decidió que de aquí en adelante se van a incorporar 40.000 personas por Hijos de Venezuela y 40.000 personas por Amor Mayor. Así que cuando nosotros veníamos a un ritmo de trabajo con esta nueva decisión de nuestro comandante, pensando y comprometido con el pueblo venezolano, vamos a acelerar la incorporación a las grandes misiones y podremos llegar más rápido a las familias más pobres, recordando siempre que son las familias que están en pobreza extrema. Son estas las razones, son estos los hechos que la derecha no comprende, primero porque la derecha en su gran mayoría no ha pasado el trabajo que han pasado ustedes, segundo porque para la derecha los pobres no son prioridad, para la revolución bolivariana, para nuestro comandante Chávez la felicidad del pueblo es el horizonte, para allá tenemos que ir con una revolución que es invencible y seguirá siendo invencible porque la revolución es el pueblo venezolano. Muchas gracias. Bien, usuarios y usuarios del Sistema Nacional de Medios Públicos, allí le damos la palabra de Yadira Córdoba, Vicepresidenta para el Área Social del Gobierno Revolucionario. Estamos desde el sector La Llanera de Cúmana, Estado Sucre, donde el día de hoy se han entregado asignaciones a los beneficiarios y beneficiarios de las grandes misiones Hijos de Venezuela y en amor mayor. Podemos decir que son 8.000 familias beneficiarios por la Gran Misión Hijos de Venezuela y 12.500 adultos mayores de la Gran Misión en amor mayor. Vamos a ver a través de la pantalla del Sistema Nacional de Medios Públicos la entrega de estas asignaciones. La asignación de hijos de Venezuela. Isabel, en nombre de nuestro comandante, en nombre de la revolución, una asignación económica que debe ser un punto de apoyo para luchar, para salir de la pobreza, incorporándote a los programas productivos, al poder popular, para ir a la educación con tus hijos. Así que, si quieres decirnos algo... Bueno, yo le quiero dar gracias principalmente a Dios y al Presidente Chávez por esta ayuda. ...y al Gobernador Enrique Maia. ...y al Gobernador Enrique Maia. ...Hijo de Venezuela y en amor mayor. Para el Sistema Nacional de Medios Públicos despedimos este paso.